Por primera vez, un camión 100% autónomo completó con éxito una ruta de 129 kilómetros por una vía pública sin la intervención humana. El camión de clase 8 de la compañía Tuximbal recorrió el trayecto desde la ciudad de Tucson hasta la ciudad de Phoenix en el estado de Arizona en un tiempo de 1 hora y 20 minutos. Durante el mismo, el camión completamente autónomo tuvo que enfrentarse con semáforos, entradas y salida de autopista, cambios de caril y al resto de conductores. El camión llevaba incorporados varios sensores LIDAR, un radar y cámaras de alta definición que le proporcionaron una visión de 360 grados. La empresa ha demostrado que su tecnología funciona en condiciones reales. ¿Es el inicio de una nueva era en el transporte de mercancías?